Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cocina con Salsa. Hoy vamos a preparar un pollo guisado en su propio jugo. Vais a ver que es una elaboración muy sencilla. Para esta receta vamos a necesitar pollo cortado en cuartos. Yo he traído dos porque no eran muy grandes. Ya los tengo limpios. Vamos a necesitar también cebolla, un poquito de perejil que puede ser fresco o seco, cuatro dientes de ajo, un poquito de azafrán o colorante y una copa de coñac. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar el pollo por todas sus caras. Si os está gustando la receta de hoy podéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos. De este modo Youtube os avisará cuando publique un nuevo vídeo con una nueva receta. Salpimentamos bien y ahora en una cazuela con un poquito de aceite le damos calor y aquí vamos a dorar bien todos los trocitos de pollo. Es muy importante este paso de dorar porque nos va a ayudar a sellar la carne, a mantener los jugos dentro y aparte nos va a dar mucho sabor a nuestro guiso. Con paciencia vamos a ir dando vueltas a los trocitos de carne y vamos a dorar bien por todas las caras. Mientras se va dorando el pollo poco a poco voy a ir troceando la cebolla, tengo tres cebollas, troceamos en trocitos, no es necesario picar muy fino porque después vamos a triturar la salsa con una batidora. Troceamos. Voy a reservar la cebolla hasta ver que tengo el pollo bien dorado por todas las caras. Voy moviendo. Ya tenemos el pollo bien dorado, es el momento de añadir la cebolla. Voy a trocear los cuatro dientes de ajo y se los añado también. Como veis esta receta no tiene ninguna dificultad. Son pasos muy sencillos, ingredientes muy sencillos. Simplemente tenemos que tener un poquito de paciencia a la hora de dorar un poquito el pollo y después agregamos la cebolla, la movemos, la distribuimos por la cazuela. Ponemos los dientes de ajo también. Añadimos la copa de coñac. El coñac ayuda muchísimo a realzar los sabores de cualquier plato. Vamos a poner un poquito de perejil. Podéis usar perejil fresco si os gusta más, si lo tenéis en casa a mano. Yo le voy a poner un sobre de azafrán, pero también podéis utilizar colorante o azafrán en hebra si tenéis en hebra. Lo añadimos. Mezclamos un poquito para ayudar a repartir todos los ingredientes. Este pollo lo vamos a cocinar aproximadamente por una hora. Vamos a tapar la cazuela bien. Lo cocinaremos 30 minutos. La tapa bien cerrada. Pasado este tiempo abrimos la cazuela. Las gotitas que ha generado el vapor lo dejamos caer dentro. Vamos a darle una vuelta al pollo. Y lo vamos a cocinar durante 30 minutos más. Vamos a tapar de nuevo la tapa bien cerrada para que no se evapore el caldo y vamos a cocer otros 30 minutos más. Ha pasado este tiempo. Vamos a sacar los trozos a un plato grande, a una fuente. Y así vamos a poder triturar la salsa muy fácilmente con una batidora. Fijaros que hemos utilizado tan solo una copita de coñac para hacer este plato y el resto de la salsa que veis es el propio jugo que ha ido soltando el pollo durante su cocinado. Es una salsa muy sabrosa, muy rica, que nos va a quedar muy ligada. Vamos a salsear ahora unos trocitos para que podáis ver cómo nos ha quedado. Esto ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más vídeos. ¡No bebió!